El espacio de la congeladora, cuando hay alguna falta, esos minutos, ¿dónde los van a poner? No sé si estará enfrente, donde está el área de arbitraje. Pues es lo más probable, es lo más probable que estén ahí de ese lado. Sí, hacia Isasaga parece que van a tomar lugar. ¿Saben a quién nos veo yo? A los árbitros. Todavía no han... No, no hacen acto de presencia también. Digo, el protocolo también es parte importante. Ellos calentar y revisar las condiciones también de las vallas, en este caso de las porterías, de las esquinas. De que no haya algún relieve que pueda ser peligroso para los jugadores. Bueno, aquí está el equipo mexicano ya reuniéndose después de haber tenido ya su calentamiento. Pues prácticamente todo listo, señoras y señores. Con estas imágenes, gracias a todos nuestros compañeros de TBC Deportes por darnos este excelente regalo. Y se los llevaremos a todos ustedes a través de TBC Deportes. Si nos permiten, hacemos una nueva pausa y regresamos con el arranque de este partido México-Bulgaria. Es momento de demostrar en la pista de hielo de qué estamos hechos.